El tema de comunicaciones, el plantel Albo visitará el Estadio Santa Lucía, ya hemos hablado de que comunicaciones ahí hace bien su labor, ¿verdad? Ha sumado puntos, Raúl, ahí que le seguimos la huella al tema de estadísticas, ha roto rachas del plantel de Malacateco en algún momento, y creo que tiene la posibilidad de sumar en el Santa Lucía, Raúl. Sí, definitivamente es un equipo que en su campo es peligroso y ahorita está pasando por uno, tal vez de uno de los mejores momentos que lleva este torneo, sacando muy buenos resultados, entonces si comunicaciones tiene el deseo de poder ir a sacar un buen resultado a esta cancha tan difícil, va a tener que utilizar a sus mejores hombres y mostrar por qué comunicaciones es comunicaciones. Ahora, Sandy, en el tema del equipo, ya viene recuperando jugadores, uno de ellos es Chucho López, ¿verdad? Sí. Que está para el juego, está convocado, y José Manuel Contreras, que ya tocó el balón en la semana, ya se entrenó de esa forma. ¿Qué más hay de comunicaciones? Hay precisamente, Pedro, una modificación en cuanto a José, en la semana lo hablamos, por eso usted precisamente lo mencionaba, y hablábamos de una recuperación importante del mollo, que incluso ya estaba haciendo jugadas y tocando un poco la pelota con los entrenos en comunicaciones. Sin embargo, hoy se daba a conocer, y a mí me decían de muy buena fuente, que José se vuelve a lastimar en la misma zona, que es el gemelo, lo que él tiene lastimado. Y, incluso, Pedro, hay novedades que podrían dejar a José fuera del torneo por lo que resta del mismo. Esto todavía no está 100% confirmado. Ojalá y no, ¿eh? Exacto. Yo creo que la información en el fútbol, hay que entender, cambia muy constantemente, pero a mí me decían que están evaluando porque muy probablemente José pueda perderse el torneo. Si hay algo que podría cambiar esto que ve Comunicaciones a futuro, es ese parón que va a haber de varios días por el tema de la selección, eso le podría servir a José incluso para acelerar un poco este proceso, pero si me preguntan hoy, la respuesta hoy sería que José muy probablemente se podría perder lo que queda. Pero es incierta. Es incierta. Es incierta, porque a ver, no sabemos en realidad si se perderá todo el torneo, si se recuperará, pero sería una baja importantísima para Comunicaciones. Ha sido ya una baja importante para los albos. Claro, lo que afecta para bien José Manuel Contreras en el conjunto crema. Y vamos con los convocados, señor Meléndez, de Comunicaciones para el juego ante Malacateco. Serían los siguientes. Bueno, vemos la lista de los que ha elegido Iván Franco Sopeño, Arnold Barrios y Freddy Pérez. Son los dos guardametas. Luego los del fondo, Carlos Castrío, Erick González, Gerardo Gordillo, José Pinto, Rafael Morales, Steven Robles, Estíguo Armena, del Medio, José Corena, Jorge Aparicio, Rodrigo Sarabia y un poco más ofensivos, Andrés Lescano, Antonio López, Axel de la Cruz, Carlos Mejía, David Chuc, Eddie Palencia, Jormann Aguilar, Juan Anagonó y Leiner García. También creo que es bueno mencionar que uno de los que había recibido ya la alta médica y que de a poco lo van a ir llevando es Anderson Ortiz. Es correcto. Sí, el que ya estaba también entre los convocados, pero me parece que lo bajaron del bus, fue Azarías Londoño, que presenta un cuadro de pubalgia. Y podría estar alejado también de los entrenamientos por espacios de unas dos, tres semanas. Sí, de hecho, el fútbol que estuvo practicando el profesor Sopeyo incluía a Londoño, pero ahí había una modificación que probablemente ocurriría en el once de comunicaciones, que seguramente ya lo vamos a ver, pero en relación a los minutos, más allá de la lesión que usted menciona, Flaco, que podría ser también de la Cruz, porque comunicaciones, recordemos que junto a los superchivos, y mal no estoy, son los últimos en esa acumulación de minutos que deben de presentar los equipos. Sí, en la regla del límite de datos. Exacto, entonces esto estaría obligando al profesor Sopeyo a poner ya jugadores que empiecen a sumar para que Comunicaciones salga de su problema. Bueno, y aquí está precisamente la probable del Club Comunicaciones para el juego ante el plantel de Malacateco en el Estadio Santa Lucía. Estamos hablando que estaría Pérez en la portería, Mena Pinto, Robles y González, Arabia, Corena, Aparicio, Palencia, De la Cruz y Anangono. Bueno, equipo para sacar tres puntos allá. Yo veo un equipo muy competitivo para el juego ante Malacateco. Raúl, sí, Milton. Eso, perdón, vos hablabas de las rachas importantes de Comunicaciones acortado. Malacateco es uno de los que no ha perdido el local en cuatro juegos. Bueno. Tres victorias y una racha. Es una racha buena, no tan larga, pero ahí va, ¿verdad? Sí, sí. Te dice algo. Encaminada. Va encaminada, sí. Raúl, Malacateco, ¿qué esperamos del equipo de los Toros para frenar a Comunicaciones? Yo lo decía anteriormente, que es un equipo muy fuerte en el Santa Lucía y maneja muy bien el sintético, el calorcito también, que siempre se maneja en esa parte del país. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy difícil tanto para Malacateco como para Comunicaciones. Ya, pero este equipo es un equipo muy bien dirigido, muy ordenado. Es un equipo que aprovecha. A veces te sorprende con resultados malos, ¿eh? Sí. Sí. Así como te sorprende con resultados buenos venciendo a Cobán, te sorprende con resultados malos perdiendo ante la X y mira de qué manera. Sí, sí. Pero ya te digo, el equipo de Malacateco en su cancha también te puede dar resultados sorpresivos. Sí, claro. Ahí normalmente son fuertes. Ya, solamente de que hoy enfrentan al campeón y van a tener que hacer su mejor partido del torneo, si es posible. Vamos a revisar, al igual que el resto de partidos, los árbitros para dicho compromiso, tomando en cuenta que será en el estadio Santa Lucía. Cancha para muchos complicada, pero insisto, Comunicaciones ahí ha sacado puntos. El árbitro será el señor Ignacio Fuentes, el asistente uno Jorge Lemus, el asistente dos Benjamín López y el cuarto árbitro Steve Morales. El partido está para las 20 horas, entiendo lo del calor, pero es un horario para poder llevar el juego. Será un calor, pero no con ese sol. Sí, pero a ver, está bien el horario, para mí está bien el horario. Entiendo lo del calor que decía Raúl, pero no van a jugar a las 11 y a las 12, que eso hubiera sido otra cosa. Recordemos que para este torneo clausura, el tema de los horarios está restringido precisamente para resguardar a los jugadores.